¡Lucha! ¡Halvitoria! ¡Lucha! ¡Halvitoria! ¡Pero en el de la luz! ¡Pero en el de la luz! Somos los compañeros de Panamá, somos los compañeros de Argentina. Un saludo grande del compañero Hugo Moyano, Pablo Moyano. Acompañamos esta lucha de los compañeros de Copa Ana. ¡Halvitoria! ¡Halvitoria! A cada compañero de Copa, a cada compañero de Siena en el convenio nuevo. ¡Halvitoria! ¡Halvitoria! Y agradeciendo a uno de apoyo y a uno de la oportunidad de estar en toda Latinoamérica apoyando a los compañeros. ¡Halvitoria! 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 Hola compañeros, acá estamos de Chile, acompañándonos. Somos del sindicato de Chile, representantes de las P.A.C.T. en la sociedad de Haités. ¡Halvitoria! ¡Halvitoria! Acompañando a cada uno de los compañeros de Copa. ¡Halvitoria! ¡Halvitoria! Nos vamos a acompañar por Chile, por Chile y por tierra, hasta que lleguen a una buena negociación colectiva. ¡Si este no es el pueblo, el pueblo es donde está! ¡El pueblo está en la calle, dejando la unidad! ¡Si este no es el pueblo, el pueblo es donde está! ¡Halvitoria! Un saludo para todos, unственно a los compañeros, y que tengan éxito en la lucha. Un gran saludo a todos mis compañeros seguimos luchando hasta el final, ¡siempre se ganan! ¡Siempre se gana! Nosotros desde este estado de Colombia hemos venido a Panamá a brindarle apoyo y solidaridad a esta lucha a los compañeros de Siela. Su lucha es la lucha del movimiento sindical latinoamericano. ¡Viva la lucha de Siela! ¡Esta lucha no es de uno! ¡Esta lucha es de dos! ¡Viva la lucha de los trabajadores de Copa en la Siela! Estamos aquí para acompañar su lucha, todos los trabajadores de la región, un saludo de los trabajadores de Ecuador en su lucha. ¡Adelante, compañeros! Vamos a luchar por algo justo para los trabajadores de Copa. ¡Vamos adelante, compañeros! ¡Sin rendirnos! ¡Estamos con ustedes! ¡Lucha! ¡La victoria! 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 ¡La victoria!